Cumbia Baila Yo quisiera ser de piedra para no sentir dolor Para no estar con tristeza ni escondido en un rincón El amarte me ha dejado destrozado el corazón No pensé amarte tanto y tu amor me está matando Hay más dolor cuando te da todo el amor Hay más dolor cuando te traiga el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando te ama de verdad Como te quería, como te amaba Es el sabor Cumbia Yo quisiera ser de piedra para no sentir dolor Para no estar con tristeza ni escondido en un rincón El amarte me ha dejado destrozado el corazón No pensé amarte tanto y tu amor me está matando Hay más dolor cuando te da todo el amor Hay más dolor cuando te entrega el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando te ama de verdad Hay más dolor cuando te da todo el amor Hay más dolor cuando te traiga el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando te ama de verdad Música 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 Música